Está bien, está bien, las medidas están buenas, es más ordenado y se ve que va más, el transporte es más rápido. Hasta el momento me parece excelente, me parece 10 de 10, o sea, nunca se había visto antes esto. Es primera vez y se ve que está brindando un mejor servicio el Estado, ya sea con la Fuerza Armada o con la Policía Nacional Civil, que con motoristas normales, son más agresivos, son más imprudentes y respetan a la gente, no tienen educación vial. El de antes lo califico como con un 4, un 3, hoy este lo estoy calificando como un 10. Si sigue así darían un buen servicio, se prestaría un buen, excelente servicio. Gracias.